Bueno, el reinado fue en Santiago, corregimiento de Santo Domingo. Era el reinado departamental de ferrocarril de Antioquia y del túnel de la Quiebra. Asistieron nueve candidatas de diferentes municipios. La que ganaba aquí iba representando al Magdalena Medio en el reinado de la ganadería en el municipio de Santo Domingo. Bueno, ¿durante qué día se realizó este reinado? Fue el sábado y el domingo del 14 y el 15 de este mes. Carolina, ¿cuál consideras la importancia de este evento y cómo te sientes ahora como ganadora? Bueno, me siento muy contenta porque el ferrocarril de Antioquia fue el eje principal acá en Puerto Berrío, por eso fue fundado. Y me siento muy contenta de haber traído la corona al municipio porque ese fue un monumento que a Puerto Berrío le sirvió mucho. Entonces, me siento muy contenta de haber traído la corona como reina del ferrocarril. ¿Qué otros municipios participaron? Estuvo Yarumal, Turbo, Barbosa. Fueron nueve municipios en total. ¿Y cómo estuvieron las cosas? ¿Cómo estuvo la competencia? Bueno, la competencia estuvo buena. Habían dos, tres niñas muy bonitas que la competencia estaba muy reñida, pero con la que más tenía fuerte competencia era con la niña de Barbosa, la cual quedó de virreina. Ella también iba muy bien acompañada, pero Puerto Berrío no se quedó atrás. El señor alcalde nos mandó los grupos de danza para que también compitieran y así mismo me acompañaran, estuvieran conmigo. Y el apoyo fue muy grato y la comunidad de Santiago también estuvo conmigo. Turistas de Bogotá estuvieron conmigo, estuve muy bien apoyada y el alcalde también me colaboró y me apoyó mucho. ¿Qué significa para ti este triunfo? No, un triunfo muy grande porque fue a nivel departamental, entonces es un triunfo muy grande que me va a abrir muchas puertas y ya pues hemos empezado a realizar programaciones para ir a otros eventos como Reina Departamental.